En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de la abundancia de tu sabiduría, haznos partícipes a través de tu Hijo Jesucristo y de su Palabra. De la abundancia de tu caridad, haznos partícipes a través del don de tu Espíritu. Que viene presuroso y abundante en Pentecostés. Que la luz que recibimos, nos haga ver lo que antes no veíamos. Que el amor que recibimos, nos conceda la victoria que antes nos parecía imposible. Hacen nosotros una obra nueva, para que se cumpla lo que dice San Agustín. San Agustín, seamos criaturas nuevas del Testamento Nuevo. Renueva en nosotros, sobre todo, la gracia de seguirte y de servirte. A ti Jesús, te pedimos que hagas con nosotros lo mismo que hiciste con el apóstol Pedro. A pesar de sus fallas y traiciones, ya resucitado lo volviste a llamar con la misma palabra, sígueme. Vuelve a pronunciar esa palabra sobre nosotros, para que nuestro retiro espiritual tenga fruto más allá incluso de lo que nosotros mismos esperamos. Con esta intención nos acercamos a tu corazón orante. Tu corazón que no cesaba de contemplar al Padre y de revelar al Padre. ¿Cómo podías, al mismo tiempo, mirar al Padre y ser la mirada del Padre para nosotros? Solamente porque tus ojos, Cristo, eran perfecta transparencia del misterio divino. Por eso podías decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Así nos acercamos a ti y tomamos las palabras que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra Señora de Gracia, San Agustín, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, hablamos de la Trinidad con el deseo de despertar amor, despertar expectativa, despertar esperanza. Con la comparación más rústica del mundo, podemos decir que hablamos de la Trinidad como las agencias de viajes nos presentan fotos del lugar a donde quieren que vayamos. Hablamos de la Trinidad para despertar ese amor, ese deseo, esa esperanza. También veíamos que hablamos de la Trinidad para no confundirnos. ¿Cuál es el Dios en el que creemos? Para no confundirnos. Entonces hablamos de la Trinidad. Mantener firme nuestra fe. Pero no es fácil hablar de la Trinidad. Podemos decir, que es lo que indicamos ahí en nuestro tablero, que hay tres grandes aproximaciones al misterio trinitario. Hay una aproximación que podemos llamar analógica, o sea, por comparación. Hay otra comparación, hay otra aproximación, perdón, que podemos llamar conceptual. Y hay otra aproximación que podemos llamar experiencial o mística. Entonces vamos a empezar hablando de estas aproximaciones. ¿De qué modo han llegado a nosotros? ¿De qué modo podemos transmitirlas a otros? La aproximación analógica quiere hacer una comparación. Puede ser una analogía física tomando objetos, sustancias, cosas de este mundo. O puede ser una aproximación analógica, psicológica. Que es lo que vamos a encontrar en Agustín, especialmente, con la tríada mente, noticia, amor. Y con la otra tríada, memoria, inteligencia, voluntad. Pero es interesante ver estas comparaciones. En las analogías físicas se han utilizado muchos recursos. Los más crudos son los que presentan partes que están unidas. Por ejemplo, algunos catequistas en México. Me contaba un historiador que vive con nosotros. Ahí en el convento, un historiador dominico. Nos contaba cómo los misioneros utilizaban, para hablar de la Trinidad, utilizaban comparaciones físicas. Entonces decían que era como un huevo. Entonces el huevo tiene cáscara clara y yema. Entonces es un solo huevo, pero son tres elementos. Obviamente las comparaciones de tipo físico son las más rudimentarias, las más imperfectas, las más criticables. A medida que vayamos avanzando en esta secuencia, nos vamos a dar cuenta que hay aproximaciones más perfectas que otras. Se dice que cuando San Patricio quería hablar de la Trinidad, a aquellos antiguos celtas en Irlanda. San Patricio era inglés. Él era británico, pues, pero digamos de Inglaterra. Y entonces fue a evangelizar, ya como obispo fue a evangelizar allá a Irlanda. Es uno de los actos de evangelización más singulares de la historia, porque realmente no se cuenta ningún acto de violencia. Es la evangelización más pacífica o de las más pacíficas que ha tenido la Iglesia. San Patricio en Irlanda. Entonces Patricio, para hablar de la Trinidad, utilizaba la imagen del trébol. Esa también es una comparación analógica física. Porque tú puedes llamar hoja del trébol a cada uno de las especies de pétalos, me perdonan que mi botánica es tan cruda. Puedes llamar hoja a cada uno de esos, o puedes decir, esta es una hoja de trébol, o sea, la hoja está en cada hojita y la hoja está en toda la hoja. Esa es otra comparación física. Es bastante famosa la comparación con el triángulo. En el triángulo, sobre todo si es un triángulo equilátero, podemos decir que hay un triángulo y podemos decir que hay tres triángulos, porque si yo tomo cada uno de los vértices como primer vértice, entonces hay ahí una especie de tríada. El triángulo se ha utilizado para hablar de la Trinidad, es una comparación analógica física, o tal vez matemática, habría que decir, geométrica. Otras comparaciones físicas son un poco más sutiles. Por ejemplo, referirse al fuego, la luz y el color. No se concibe un fuego que no emita luz, se supone que el fuego pues emite luz. Y esa luz tiene un determinado color, entonces, es una comparación física muy bonita, esa la encontramos en el diálogo de Santa Catalina de Siena. Es una comparación muy bonita porque ahí resultan distintos pero inseparables, ¿no? La luz, el color. ¿Cómo es el fuego, la luz y el color? Entonces, el fuego que es como el principio sin principio de ese fenómeno, en el sentido de que el fuego no depende de la luz, sino que la luz depende del fuego. Entonces, se puede decir que el fuego da origen a la luz, como el padre da origen al hijo. Y claramente allí donde el fuego da origen a la luz, pues hay un color, porque no existe una luz que no tenga ningún color. Esa es una comparación también física que se utiliza. Vamos a ver en unos minutos otra comparación que utiliza San Agustín. Es una comparación física que es el de una bebida en la que se mezclan sustancias compatibles. El ejemplo que él da es el del vino, el agua y la miel. Si se combinan bien, se siente que hay vino, que hay agua, que hay miel, pero resultan como inseparables. Esas son comparaciones que tienen esa característica, son analogía física. La analogía psicológica es la que más le gusta a él. Como por ejemplo, hablar del amante, el amor y el amado. Bueno, esa es una analogía de tipo psicológico, sobre todo cuando se aplica a la misma persona, en el sentido de que yo puedo quererme y debo quererme, de hecho. Entonces hay una cierta analogía psicológica. Pero las más conocidas son las que vamos a ver en esta sesión y en la última. En esta sesión nos vamos a referir a la mente, la noticia, es decir, el conocimiento que la mente tiene de sí misma y el amor, amor que la mente tiene de sí misma. Esto lo encontramos en el libro noveno del de Trinitate. Entonces, mente, noticia y amor son comparación psicológica o analogía psicológica. Y luego la famosísima comparación con memoria, inteligencia y voluntad, que son potencias del alma. Aunque hay que decir que Agustín no tiene una terminología rígida, una terminología estable. Por ejemplo, al hablar de potencias, a veces dice virtudes, a veces dice facultades, facultas. Entonces, no tiene un vocabulario estable. Otros autores tienen un vocabulario un poco más firme, más consolidado. Agustín, por ejemplo, hablando de potencias del alma en otra obra, en la obra que se llama de Ánima, Espíritu, entonces, habla de potencias del alma y entonces entra la imaginación, por ejemplo, y otras. Entonces, distingue entre potencias y energías dentro del alma. Su vocabulario no es completamente firme, no es completamente estable. De todas maneras, la comparación psicológica de Agustín fue extraordinariamente exitosa. ¿Por qué fue tan exitosa? Bueno, pues preparando este retiro, no me da vergüenza decir que uno siempre aprende, preparando este retiro, por fin pude saber por qué había sido tan exitosa. Pues resulta que le gustó, le gustó muchísimo a Pedro Lombardo, el gran compilador de toda la patrística en forma de sentencias. La obra por la que recordamos a Pedro Lombardo es el Liber Sentenciarum, el libro de las sentencias. Pero las sentenciarum no son, pues, sentencias de él, ¿no? Sino son las sentencias de los padres. Los cuatro libros de las sentencias de Pedro Lombardo son una recopilación en forma temática de grandes enseñanzas de los padres. O sea que lo que hizo Pedro Lombardo fue como tomar cada uno de los grandes padres de la iglesia, convertir sus opiniones, sus pareceres, sus descubrimientos como en fichas y luego reclasificar esas fichas de acuerdo con un esquema gigantesco que tiene distinciones y luego cuestiones y luego artículos. Es una obra magna que era la enciclopedia de teología de la Edad Media, el Liber Sentenciarum, de Pedro Lombardo. Y Pedro Lombardo quedó fascinado por la comparación memoria, inteligencia, voluntad. Entonces fue Pedro Lombardo el que difundió esa distinción o esa analogía de Agustín, la difundió muchísimo. Y por eso en la formación, en la formación de los teólogos de la Edad Media, pues desde el siglo XII por lo menos, esta distinción agustiniana se volvió estándar para referirse a la Trinidad. Eso explica, pues, la presencia que hace con tanto éxito en tantos lugares. Uno sigue encontrando esa distinción o esa clasificación de Agustín, que será, como ya dije, el propósito de nuestra última charla. Uno la vuelve a encontrar en autores muy diversos, en muy diversos lugares. Entonces, Raimundo Lulio habla de, tiene todo un estudio, memoria, inteligencia, voluntad. Ya he mencionado varias veces, Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, también toma esa distinción. Pero todo eso se debe, básicamente, a Pedro Lombardo. Bueno, todo esto es lo que llamamos la aproximación analógica. Veamos las otras y después nos centramos en Agustín. La aproximación conceptual tiene que ver también con Agustín. Básicamente, la aproximación conceptual se basa en los números del 1 al 5, pero no es numerología, no se preocupe. Básicamente, la aproximación conceptual se condensa en un esquema muy bonito que se le debe a Santo Tomás de Aquino, pero que empieza en Agustín. Y básicamente dice esto, en Dios hay una naturaleza, hay dos procesiones, hay tres personas, hay cuatro relaciones y hay cinco nociones. Ese es el esquema de Santo Tomás, eso es una belleza, es una belleza. Pero tiene su origen en San Agustín. Entonces, una naturaleza, una naturaleza, dos procesiones. Recuerde que no se habla de dos generaciones, porque el Hijo procede por generación, pero el Espíritu Santo no es generado. Si el Espíritu Santo fuera generado, entonces sería otro Hijo. Entonces, no, el Espíritu Santo hay que utilizar otra palabra. ¿Cómo se llama esa palabra? Pues esa procesión se llama por vía de expiración. Entonces, en Dios hay una naturaleza, hay dos procesiones, generación y expiración. Hay tres personas que, por supuesto, son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay cuatro relaciones. En esta palabra, en el, digamos, en la elaboración teológica de lo que es una relación intratrinitaria, ahí tenemos el logro conceptual más alto de Agustín con respecto a este tema. La definición que podemos llamar metafísica, ontológica, intrínseca de relación dentro de la Trinidad, ese es sin duda el gran descubrimiento o el gran, no sé cómo decirlo, el gran aporte de San Agustín en términos conceptuales. San Agustín trabajó la Trinidad no solamente como analogía, no sólo con la aproximación analógica, sino también con la aproximación conceptual. Entonces, hay cuatro relaciones. ¿Cuáles son las cuatro relaciones? La relación que tiene el Padre con el Hijo, luego la relación que tiene el Hijo con el Padre. No son iguales, no son iguales porque no es lo mismo ser Padre que ser Hijo. Entonces, ahí hay dos relaciones, la relación del Padre con el Hijo y la relación del Hijo con el Padre. Y luego la relación del Padre y el Hijo con el Espíritu y la relación del Espíritu con el Padre y el Hijo. Ahí están las cuatro relaciones. Y luego salen las cinco nociones sobre el tema de las nociones, no vamos a entrar aquí. Las cinco nociones, ¿cuáles son? Cada una de las relaciones tiene su propia noción, llamamos noción a nuestra posibilidad de aproximarnos al conocimiento de las relaciones intratrinitarias. Pero además hay una noción que no pertenece a las relaciones. Esa noción a mí me fascina, como bueno, como estudioso un poco de esto, uno también disfruta. Entonces, la noción, la noción que no tiene relación con las relaciones, ¿qué tal esa frase? Es la inasibilidad, es decir, el hecho de que el Padre no tiene origen. Esa noción solamente se aplica a Dios Padre. Las otras cuatro nociones se aplican a las relaciones. Entonces, en ese pequeño esquema, dicho aquí de carrera, en ese esquema conceptual, una naturaleza, dos procesiones, tres personas, cuatro relaciones, cinco nociones, en ese pequeño esquema está el resumen de la parte conceptual. Ese es el resumen. Esa elaboración conceptual es sumamente ardua, sumamente ardua, hasta llegar a una afirmación en la que nuestro querido amigo Tomás se apoya en Agustín. Agustín llegó a definir lo que era la relación subsistente intratrinitaria. Repito, ese es el logro conceptual más alto de nuestro Padre Agustín en este tema, relación subsistente intratrinitaria. Pero luego, entra Tomás para decir que las relaciones subsistentes intratrinitarias son las que determinan a las personas, de manera que las personas están plenamente definidas por las relaciones. A ese punto no llegó Agustín. Entonces, el aporte de Tomás de Aquino, apoyándose en la definición que Boesio había dado de persona, apoyándose en Boesio y apoyándose en Agustín, Santo Tomás dice que las relaciones subsistentes intratrinitarias definen completamente qué son las personas divinas. Esa es la afirmación conceptual. Por supuesto, lo que estoy diciendo aquí son prácticamente títulos. Aquí no estamos haciendo explicaciones. Usualmente, en un curso sobre la Trinidad, lo que se hace es las explicaciones respectivas. El planteamiento conceptual tiene varias ventajas y tiene grandes desventajas. Las desventajas ya ustedes se las están imaginando. Es una manera de hablar de Dios que es sumamente abstracta. Sumamente abstracta. Entonces, ya intelectualmente resulta muy exigente, resulta muy racional. Entonces, vienen una serie de objeciones. ¿Dónde está la revelación bíblica ahí? Entonces, viene Blas Pascal diciendo a mí, déjenme aparte el Dios de los filósofos y de los sabios. Entonces, yo quiero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A mí no me revuelvan con más complicaciones. A mí déjenme con Abraham, Isaac y Jacob y con eso tengo suficiente. Eso dice Pascal. El planteamiento conceptual tiene otra desventaja y es que es muy difícil de predicar. ¿Cómo hace uno en una homilía para entrar en ese tema de relaciones o de nociones? Es muy difícil. Muchas veces, se lo digo por experiencia porque esta es de las materias que me han encomendado allá en la facultad de la Santo Tomás. Muchas veces uno siente que tiene que pasar por cuatro, cinco largas clases hasta que más o menos el esquema queda como claro, como claro, hasta el punto de poderse disfrutar un poco. Porque esto también hay que disfrutarlo. Entonces, el planteamiento conceptual tiene muchas barreras. Es un planteamiento arduo, complejo. Pero tiene dos ventajas que son fundamentales. Es preciso, es preciso y está blindado contra herejías. Entonces, el planteamiento conceptual ha resistido de una manera impresionante, impresionante. Es decir, la formulación dogmática a partir de estos conceptos tan elaborados, tan finamente elaborados y pulidos y vueltos a pulir, llega un momento en el que está prácticamente blindado. Todas esas herejías que vimos, las herejías cristológicas o las herejías trinitarias como el sabelianismo, todas quedan realmente vencidas. Hasta el punto de que el Catecismo de Juan Pablo II, que conocemos usualmente como Catecismo de la Iglesia Católica actualmente, vuelve a esta terminología para exponer la Trinidad. En las catequesis que hizo y en sus encíclicas sobre la Trinidad, las de San Juan Pablo II, vuelve a esta terminología, hace algunas otras comparaciones, pero cuando va a dar la sustancia de cuál es el misterio trinitario, vuelve a estas categorías. En cierto sentido, se puede decir que la elaboración conceptual es una especie de pico, pico elevado, que no se ha podido superar. Realmente llegamos hasta ahí, parece que como Iglesia hasta ahora hemos llegado hasta ahí, pues vendrán otros que puedan decir, aclarar más cosas y decir más. Pero realmente ese pico parece que no se ha podido superar. En ese pico están, pues los que hemos dicho, ¿no? Boesio, Agustín con su tremendo aporte de la relación subsistente, y luego Tomás de Aquino. Llegamos hasta ahí, hasta ahora no hemos podido pasar de ahí, no hemos podido pasar. ¿Y por qué? Pues porque es sumamente preciso, es un lenguaje exacto, exacto, así como casi inmutable, y luego pues que está blindado contra herejías. Eso no le entra por ninguna parte, no le entra. Entonces la Iglesia pues conserva esa aproximación conceptual. Pero es muy difícil, en la historia de la Iglesia realmente solo conocemos una pequeña rama que trató de seguir esta aproximación conceptual como camino de contemplación. Es lo que se llama la mística renana. La mística renana está representada básicamente por el maestro Eckhart y por Enrique Zeus, y me hace falta otro que ahorita me voy a acordar cuál es, porque son tres los de la mística renana. Son los que han tratado de seguir esa mística, esa mística metafísica, porque es una mística de la metafísica, de la ontología realmente lo que ellos siguen. Pero es muy arduo, es muy difícil, muy, muy difícil. Sino que tiene esas ventajas. Entonces, bueno, esas son las aproximaciones analógicas y la aproximación filosófica o conceptual. Y luego están las aproximaciones experienciales o aproximaciones místicas. De estas aproximaciones místicas es muy difícil hablar, precisamente porque se trata de aproximaciones de esa clase. Se trata de esas aproximaciones. Encontramos de esas aproximaciones, por ejemplo, en Sor Isabel de la Trinidad, precisamente, hay escritos de ella que muestran que, aunque su expresión dogmática, su expresión conceptual, no era, digamos, blindada absolutamente como la fórmula clásica trinitaria, no cabe duda que esta mujer tenía una experiencia intratrinitaria muy, muy grande, muy, muy, muy grande. El mismo Agustín, en el libro 15, del cual no hablaremos en este retiro, en el libro 15, o sea, con el que cierra la obra, él muestra que lo que él ha podido vivir es mucho más grande que lo que ha podido escribir. O sea, que Agustín tiene de estas tres aproximaciones. Él tiene la aproximación analógica, tanto a la física como a la psicológica. Tiene aproximación conceptual, que se nota especialmente en la elaboración del concepto de relación dentro de la Trinidad. Y tiene la aproximación experiencial o mística, que se nota en la manera como él finalmente agota sus palabras, se le acaban sus argumentos, pero él sabe que ha vivido algo más. ¿Qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista pastoral? La recomendación mía es la siguiente. La recomendación mía es conservar la explicación conceptual más bien para tener claridad nosotros, para algún diálogo, para otros espacios. Creo que en la liturgia y en la evangelización directa, no, la conceptual no. No recomiendo utilizar la analogía física, porque me parece que termina en triteísmo. Eso, por ejemplo, la cáscara y la clara y la yema, pues es muy tierno, pues estos frailecitos tratando de explicar, pero no, no es buena idea. El arte en general no ha podido con este tema de la Trinidad. Y uno sufre, ¿no? Entonces representan a la Trinidad como tres amigos comiendo alrededor, ¿no? En un triclinio de esos. Tres amigos ahí comiendo, hombre, no, 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 no es. Eso va para triteísmo. Otros representan a la Trinidad como tres caras de Jesús. ¿Sí han visto el famoso cuadro de las tres caras de Jesús? A mí me da, es como mareo, pesadillas. No, 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 no es buena idea. Las aproximaciones físicas no sirven. Y voy a decir algo con lo que creo que perderé toda popularidad. Y es que la aproximación familiar, que es una aproximación física, es un desastre. Es un desastre. Hablar de la Trinidad como familia. Yo sé que eso es muy popular. El querido Juan Pablo II, que estará ya gozando de la Trinidad, pues fue el que más difundió eso, ¿no? Y hay un himno litúrgico que dice, por ejemplo, para la Sagrada Familia. De una familia divina pasaste a una familia humana, ¿no? Que bonito, tres allá. Eso solo sirve para que luego Leonardo Boff diga que el Espíritu Santo es la parte femenina de la Trinidad. Solo sirve para eso. Entonces, eso causa mucha confusión. La razón por la que esa analogía física de la familia es perjudicial, es porque va exactamente en la dirección contraria del misterio trinitario. Bueno, ya se trate de Boesio, antes de Boesio, Tertuliano, que fue el primero que habló de esta tríada. Si empezamos por Tertuliano, seguimos por Boesio, pasamos a Agustín, Tomás, bueno, los grandes que han meditado sobre esto, todos coinciden en que el punto está en el ser de Dios. Por eso se dice, una naturaleza, dos procesiones. Entonces, las procesiones aparecen como operaciones que son debidas a la naturaleza, operaciones que no pueden no existir en la naturaleza. Entonces, se parte de la unidad y desde la unidad se explica la Trinidad como relación intratrinitaria, que fue lo que descubrió y planteó Agustín. Entonces, se parte de la unidad. En cambio, cualquier asociación de personas, por ejemplo, tres amigos, tres amigos, preexisten los amigos y luego viene la amistad. Primero están los amigos y después está la asociación. En una familia, primero están ellos, papá, mamá, luego están los hijos o el hijo. Entonces, la analogía con la familia, francamente, es desastrosa, es desastrosa. Y realmente, ustedes miren cualquier sermón con todo el respeto y me humillo, pues, delante de Juan Pablo II, pero ustedes miren y cualquier discurso de esos, uno siente puro triteísmo. Eso es puro triteísmo lo que resulta ahí. Porque inevitablemente, cuando hablamos de tres amigos, tres amigos que nos encontramos aquí los tres, en tres amigos siempre hay tres inteligencias y tres voluntades. En Dios no hay tres inteligencias y tres voluntades. Entonces, ahí es donde salen una serie de paradojas absolutamente imposibles de resolver. A ver, solo le digo una que me salió en clase, bueno, ya desde hace años, ¿no? Una paradoja que la planteaba un estudiante, pues, gracias a Dios, uno estaba preparado para esa objeción. Porque el planteamiento que se suele hacer es que el hijo es algo así como el pensamiento del padre. Ese modo de hablar es imperfecto, pero vamos a dejarlo por ahora ahí. Porque el modo de hablar correcto no es ese. El modo de hablar correcto es, en la naturaleza divina hay pensamiento, y si hay pensamiento, hay uno que piensa y hay uno pensado. Entonces, podemos establecer una relación entre padre e hijo. Uno siempre habla primero de relación, para después hablar de personas. Bueno, pero dejémoslo así, que el padre piensa y que el hijo es el pensado. Eso suena, pues, hasta bonito. Si el hijo es el pensamiento del padre, entonces la pregunta, ¿cuál cree que va a ser? Bueno, y cuando el hijo piensa, entonces, ¿ese qué es? ¿Ese viene siendo el nieto del padre o cómo es? Porque si el padre piensa, ese es el hijo, si el hijo piensa, entonces será el nieto, y ahí sigue, entonces, generaciones tras generaciones. Eso sucede cuando usted empieza a hablar de tres personas. Cuando usted parte de las personas, inevitablemente llega a eso. Si son personas, tienen su propia inteligencia, su propia voluntad. Entonces, todo el misterio trinitario se convierte, no en trinidad, sino en triteísmo. Esto es para decir que yo no recomiendo, pastoralmente, catequéticamente, en términos de misión, no recomiendo utilizar comparaciones físicas. Con todo el cariño y respeto hacia San Patricio, no, deje quietos los tréboles, no. Con respeto a los misioneros dominicos en México, quietos, deje quietos los huevos. Mejor deje, deje quietico los huevos, no, que no, que eso no es así, no se meta con eso. Luego, ¿qué más? No se meta usted con la familia, deje la familia tranquila. La familia tiene otra pastoral, tiene otra pastoral. En la familia, según el plan de Dios, otra de las razones por las que es pésima idea hablar de familia como comparación para la trinidad. En la familia, siempre, por el plan de Dios, hay un complemento entre masculino y femenino. Por eso, ya les dije, Bob, resultó hablando de que el Espíritu Santo era lo femenino en Dios. Entonces, ahí ya entró, pues, el Espíritu Santo resultó ser la patrona de las feministas. Bueno, ese tipo de cosas son inevitables. Si tú hablas de familia, terminas en eso, no hay otra manera de terminar. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Mi sugerencia, humilde sugerencia, consejo no pedido. Mi humilde sugerencia es, utilicemos, sobre todo, la comparación analógica, psicológica. Es decir, la de Agustín, esa es la que más sirve. Las comparaciones analógicas, psicológicas, son las que más sirven para hablar del misterio trinitario. Son las que tienen menos errores. Aunque el mismo Agustín, como ustedes lo verán en esos números, por ejemplo, el número 6 del libro 9, usted puede verlo ahí, como él se plantea problemas. Porque resulta que el hijo es todo el conocimiento que el padre tiene. En cambio, el conocimiento que yo tengo de mí mismo, no agota todo lo que yo puedo conocer. O sea que la analogía psicológica tampoco es perfecta. Pero es la menos mala. Entonces, utilizar la analogía psicológica y, sobre todo, que es otra aproximación que no la he puesto ahí, la aproximación narrativa y bíblica. Que es, básicamente, resumir la historia de la salvación, mostrar cómo el hijo nos reveló al padre, mostrar cómo el Espíritu Santo tiene que ser Dios como el padre y el hijo, la aproximación narrativa bíblica. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia no pedida? Mi sugerencia es esto. Cuando tengamos que predicar de la Trinidad frente al pueblo de Dios, entonces, utilizar, más o menos en porciones iguales, la aproximación narrativa bíblica y la aproximación psicológico-agustiniana. Esa combinación bien hechecita, deja a la gente con un alimento, no quedan en ayunas, reciben algo y, al mismo tiempo, pues, no se engendran nuevas confusiones ni queda la gente perdida con conceptos demasiado abstractos. Bueno, eso en cuanto a esa parte. Pero, sobre todo, y antes de mirar unas palabras de Agustín sobre la primera analogía psicológica, tengamos en cuenta la parte experiencial. La parte experiencial es vital. Que crezca en nosotros. Entonces, ¿cómo puede crecer en nosotros la parte experiencial? Hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran que aquellos santos, pues, sobre todo, sabemos de San Pablo, tenían esa clase de experiencias. Por ejemplo, cuando dice en Romanos 8, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué oración puedo hacer yo para crecer en la experiencia trinitaria? Padre Celestial, dame Espíritu de Hijo. Dame Espíritu de Hijo. Hay una doxología que me gusta mucho, parecida a una que utilizan en la Liturgia de las Horas en francés. Es una doxología que me encanta y yo la utilizo cuando rezo solo, digamos, cuando no rezo en comunidad, la utilizo siempre. Y es, Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. Esa doxología me fascina. ¿Por qué? Porque al decir, te da gloria a tu Hijo, obviamente, se refiere a Cristo. Cristo que en una misma llama de amor le da la adoración al Padre. Pero además, el Hijo también soy yo, porque nosotros somos hijos en el Hijo. Entonces, esa doxología me encanta. Hay que pedirle a Dios que crezca en nosotros la experiencia trinitaria, con oraciones como esas. Por supuesto, el Padre nuestro es absolutamente vital. Se dice de Teresa del Niño Jesús que muchas veces entraba en profundo éxtasis con la oración del Padre nuestro, hasta el punto de no poder concluirla, absorta, fascinada, embriagada, de la realidad de ser hija, hija de Dios. Entonces, es muy importante esta experiencia nuestra, que tengamos esa experiencia de filiación. Reconocer a Dios como nuestro Padre. Para nosotros, como religiosos y como sacerdotes, también es posible una experiencia de paternidad. También experiencia de paternidad tenemos. Y esa experiencia de paternidad nos la enseña San Pablo ahí donde dice, Aunque tengáis diez mil maestros, yo os engendré para Cristo. A través de la semilla, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, uno crece en la experiencia de lo que significa Dios Padre, en la medida en que se empieza a preocupar por su prójimo, queriendo hacer crecer en él la semilla de la gracia. Que Cristo crezca en mi hermano, que florezca. Esto lo vive de un modo particular, pero eso es muy duro, es muy muy duro. Pero lo vive de modo particular el que es superior o el que es formador. El superior está llamado a cultivar un espíritu de Padre. Por eso, a aquellos del desierto los llamaban los padres del desierto. Y la expresión típica de los discípulos hacia esos santos monjes era Abá. Le llamaban Padre, Papá espiritual. Entonces, nosotros podemos crecer en la experiencia de paternidad. Eso, llevando la vida de Dios a otros hermanos y viendo cómo crece la vida de la gracia en ellos. Esta es una experiencia que debemos tener. Y ese orar, orar por esas otras personas. Como dice el mismo Pablo, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Se llamó a sí mismo incluso madre ahí. Entonces, ese deseo intenso de hacer nacer la vida de Dios. Piense usted, por ejemplo, ya que tenemos aquí precisamente un formador, un maestro. Piense usted, por ejemplo, un buen maestro de profesos, un buen maestro de prenovicios, de novicios. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere en el fondo es, yo cómo hago para que brote la vida cristiana primero, pero sobre todo el carisma de Agustín en esta gente. Entonces, le llegan ahí unos personajes, que no es sino verles la maleta. Le llegan unos personajes y ¿qué le toca al pobre formador? Ahora, ¿qué hago yo para que salga un Agustín de esto? Pero en ese esfuerzo, en ese esfuerzo, usted se vuelve papá. Usted se vuelve padre. Otro lugar donde uno puede experimentar de un modo a veces maravilloso, maravilloso, puede explicar lo que es ser padre, es en el sacramento de la confesión. Por supuesto, al administrarlo. A mí me tocó una experiencia que luego he sabido que es muy poco frecuente. Una vez fue a confesarse conmigo una persona y me comentó, me dijo, yo sé que yo no puedo recibir la absolución, porque yo sé que estoy excomulgada. Era una mujer. Bueno, lo primero que yo pensé es que, pues como está la excomunión, late sentencia. Y por el caso del aborto, yo pensé, pues lamentablemente quizás esta mujer ha caído en el aborto. No, la cosa era más grave, era un caso de profanación eucarística. Usted sabe que esa excomunión está reservada a la Santa Sede. Entonces, yo le dije eso. Le dije, bueno, pues usted tiene conciencia de su excomunión. Ella había cometido ese sacrilegio con la Eucaristía, lo había cometido muchos años atrás. Habían pasado, yo creo que por lo menos 10 años o algo así. Y me dijo, yo quiero volver a Dios. Yo quiero volver a Dios, pero yo sé que yo estoy excomulgada por lo que yo hice. Entonces le dije, bueno, tenemos que averiguar cómo se puede hacer esto, porque usted sabe que esa absolución no se la puedo dar yo en este momento. Tendría que ser artículo de muerte para que yo le pudiera dar la absolución de la excomunión. Entonces me tocó una cosa, pues sí, que yo nunca me imaginé que me tocara, que fue empezar a averiguar. Tuve que averiguar con dos, tres obispos cómo se hacía la apelación a la Santa Sede para que le pudieran enviar la absolución de la excomunión. Bueno, finalmente me explicaron qué era lo que había que hacer. Eso tenía que llegar hasta la señatura apostólica. Eso es todo un procedimiento. Y resulta que efectivamente yo tenía que escribir, no se pone el nombre de la persona, tal persona cometió este sacrilegio, tiene conciencia de que está excomulgada, está arrepentida, y solicita la misericordia de la iglesia, que se le levante la excomunión. Pues eso se fue en correo certificado, se fue hasta el Vaticano. Días después, creo que fueron semanas después, llegó efectivamente un papel de allá del Vaticano dirigido a mí, autorizándome en nombre del Santo Padre para levantar esa excomunión. Eso fue muy conmovedor, ustedes se imaginarán. Todo, por ejemplo, a uno le mandan el papel, se lo mandan manuscrito. Eso no queda en ningún computador, no puede utilizarse en ningún formato. Es un pequeño escrito a mano, en donde le dicen expresamente, no me acuerdo si escribieron en italiano, en inglés, bueno, ahí escriben, pero eso era manuscrito. Usted queda autorizado para levantar la excomunión a tal persona, según la carta de tal fecha. Después de que haga eso, destruya este documento. Entonces, bueno, ya se pudo llamar a esta persona y decirle el Santo Padre autorizado a través de la señatura apostólica autorizado levantar la excomunión. Entonces viene esta persona, eso uno llora mucho, eso es una cosa muy conmovedora, porque porque es sentir la misericordia de Dios de un modo que yo no lo había sentido nunca. Eso es una cosa muy impresionante. O sea, que Dios pueda perdonar eso le hace sentir a uno que Dios es muy grande, que Dios es muy bueno, pero demasiado bueno. Entonces, bueno, eso ahí lloramos mucho. Primero, pues lloraba esta persona y yo lloraba también mucho. Se le otorgó la absolución de la excomunión a esta persona. Se le otorgó la absolución de la excomunión. En ese día yo tenía Eucaristía, entonces ella pudo participar. Cuando usted ve a esta persona acumulgando, usted siente una cosa muy profunda. Usted siente una cosa ya en sus entrañas. Usted siente que esa persona nació. Usted siente que esa persona nació, que nació de nuevo. Usted siente que esa persona, como dice la parábola, estaba muerta y ha vuelto a la vida. Es algo impresionante. Yo sé que eso sucede en todo sacramento de la confesión, pero usted me entiende que esto es algo muy emotivo, esto es algo que a uno lo conmueve mucho. Yo creo que en toda mi vida, que ya les conté que voy a cumplir 30 desacerdocios, si Dios permite, en toda mi vida yo nunca me había sentido tan padre de un ser humano como en ese momento. Porque era sentir, sentir que usted le está dando vida a esa persona. Pues no uno, uno que es, uno es un pecador, cierto, uno es un miserable. Pero es sentir que uno le está dando vida a esa persona. Que esa persona está recibiendo vida y luego cuando comulga, ¡Ay Dios mío! Ese sí es el pan vivo bajado del cielo. Entonces uno tiene que crecer en la experiencia de hijo y uno tiene que crecer en la experiencia de padre. Pero no se puede crecer en la experiencia de padre sino amando al prójimo, amando al hermano hasta que se renueve la vida de él, hasta que surja algo nuevo, hasta que nazca una nueva criatura. Eso nos hace entender un poquitico, un poquitico, lo que es Dios Padre. Decía Jesús, hay más alegría, ¿no? Más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Esa alegría de papá Dios, yo puedo decir que yo he conocido un destellito, yo he conocido un relámpago de lo que es la alegría que tiene Dios. Yo puedo decir hoy, sé lo que hay, que he conocido una centella, un destello de la alegría que tiene Dios Padre. ¿Qué es lo que quiere Agustín con estas comparaciones? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es preservar, que es lo que hemos escrito allí. Preservar la verdad, la majestad, la cercanía y la belleza del misterio. Eso es lo que quiere Agustín. Claro que yo le aplico esto no solo a Agustín y no solo a la Trinidad, sino que yo lo aplico a toda la evangelización. Fíjese que evangelizar, ¿qué es? Es transmitir la verdad, la majestad, la cercanía y la belleza de los misterios. Entonces, si usted tiene que predicar de la cruz, ¿qué es predicar de la cruz? Predicar la verdad de la cruz, la verdad de lo que sucedió, la majestad de la cruz porque ahí es donde Dios reina, la cercanía de la cruz porque Cristo está cerca de todo aquel que sufre, se ha hecho hermano de todo aquel que padece y la belleza de la cruz. Entonces, un buen evangelizador en el misterio de la Trinidad tiene que dejar a la gente clara en cuanto que es la verdad, humilde en cuanto cuál es la majestad. convencida de la cercanía de Dios y al mismo tiempo contemplativa de su belleza. Esa es una buena predicación de la Trinidad. Eso es predicar bien de la Trinidad. Fíjese que hay que conservar las cuatro cosas. Si usted, por ejemplo, se concentra solo en la verdad, seguramente va a caer en la aproximación solamente conceptual. Entonces, usted se dedica a decir unas fórmulas perfectas, absolutamente ortodoxas, pero los corazones quedaron fríos, los corazones quedaron distantes, los corazones no entraron ni se acercaron a la contemplación. No sirve. Tiene que ser la verdad, pero tiene que ser también la cercanía y tiene que ser la majestad. Es decir, estas palabras están, me parece que adecuadamente escogidas para referirnos a lo que es transmitir la fe. Como le digo, esto lo aplica Agustín a la Trinidad, pero esto lo tenemos que aplicar a todo. Por ejemplo, que a usted le toca una predicación de Corpus Christi. Vamos a predicar sobre Cristo en la Eucaristía. Cuando usted vaya a explicar de Cristo en la Eucaristía, ¿qué es lo que ha de hacer? La verdad de la fe católica sobre la Eucaristía, la majestad, la grandeza que hay ahí, pero esa grandeza no me aleja, sino que me acerca al misterio. La cercanía de Cristo en la Eucaristía, la belleza de Cristo en la Eucaristía. Realmente, esas palabras le sirven a uno para todo, para todo lo que es transmitir la fe. Verdad, majestad, cercanía y belleza del misterio. Y eso es lo que él intenta. Entonces, como ya hemos explicado otras veces en los cuatro primeros libros de la Trinidad, él, pues hace todo ese recorrido bíblico y especulativo en parte, pero después empieza, es de lleno a tratar de qué, que sus oyentes o sus lectores, mejor dicho, no queden tan asustados por la verdad y la majestad que se pierdan de la cercanía y la belleza. Podemos decir que los predicadores en la iglesia pecan o pecamos a veces porque nos quedamos solo con la verdad y la majestad y otras veces queremos ser la cercanía y la belleza, que la gente sienta todo muy cercano. El gran desafío es predicar de Cristo de tal modo que esté toda la verdad y la santidad de Cristo y esté toda la cercanía de Él. Es decir, que yo entienda que predicar de Cristo no es achicar a Cristo y predicar el misterio no es aguar el misterio. Porque hay gente que achica el misterio dice que para hacerlo más cercano. Ese es el error básico de la herejía modernista. La herejía modernista básicamente lo que hace es eso. Es decir, vamos a cercenar el misterio, vamos a quitarle las aristas más incómodas para ver si así puede llegar mejor a la gente. O como dicen los españoles, para ver si cuela. Para ver si cuela, para ver si llega, ¿no? Nosotros no achicamos el misterio. No vamos a achicar el misterio, hermanos. Nosotros no disminuimos el misterio. llegará el momento en el que quienes nos escuchen o nosotros mismos tengamos que decir pero ¿quién puede eso? Y Jesús sin parpadear nos dirá como en Mateo 19 es que para ustedes es imposible pero Dios todo lo puede Mateo 19 ¿no? Para ustedes es imposible pero Dios todo lo puede obviamente Dios en ustedes si lo puede entonces a veces uno como predicador como evangelizador como rector de un colegio como rector de un santuario como párroco como tantos oficios que tenemos uno a veces se queda solo con la verdad y majestad pero se le olvida que tiene que ser cercano hermano como Cristo que tenía las palabras más sublimes pero llegó a inspirarle tanta confianza a esa pobre mujer que tenía su enfermedad sus flujos de sangre como sería ese Cristo que hablaba tan hermosamente con una elocuencia literalmente del cielo y sin embargo daban ganas de tocarlo por eso también dice San Lucas la gente se le arrojaba Lucas 6 la gente se le arrojaba se le echaba encima porque de él salía una fuerza entonces nosotros tenemos que ser como Cristo en la evangelización no disminuimos el misterio pero tampoco lo alejamos el misterio tiene que ser grande y sin embargo cercano tiene que ser majestuoso y al mismo tiempo próximo eso es lo que intenta Agustín en de Trinitate y tengo la impresión esta es una pura opinión personal tengo la impresión de que esa es la razón por la que él dice que le costó tanto escribir esto porque él trataba al mismo tiempo de respetar la majestad y la trascendencia de Dios no disminuir a Dios pero tampoco alejarlo no achicar a Dios pero tampoco alejarnos de él como hacer para mostrar a este Dios que al mismo tiempo es santo santo sobre toda santidad y como dice Agustín más adentro de mí que yo mismo fíjese que la carta a los hebreos nos da una pauta en este sentido la carta a los hebreos nos dice nos dice algo muy cierto y muy bello la carta a los hebreos nos dice que Cristo tenía que ser como nosotros capaz de compadecerse de nosotros estando él mismo sometido a la prueba cercano no pero también dice y tal era el sumo sacerdote que nos convenía santo inmaculado apartado el número de los pecadores se da cuenta como están las dos cosas en Cristo está la verdad y la majestad del que es inmaculado la verdad y la majestad del que es cordero sin pecado pero está también el Cristo que es cercano y tan bello tan nuestro tan próximo tan capaz de compadecerse de nosotros hasta llegar a esa frase que tiene la carta a los hebreos es que él aprendió sufriendo a obedecer y por eso se ha convertido en causa de salvación para todos los que creen en él entonces hay que seguir la tónica en la trinidad en cristología y en todos los misterios de nuestra fe hay que seguir la tónica la tónica de la carta a los hebreos como es un buen evangelizador como es un buen apóstol un buen catequista es aquel que mantiene al mismo tiempo la verdad la majestad y la trascendencia de Dios y mantiene la proximidad la cercanía la ternura la misericordia la bondad la belleza de Dios eso es ser un verdadero evangelizador bueno se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo pero había que decir todo esto entraremos a nuestras presentaciones psicológicas de la trinidad en nuestra última predicación con la bondad de Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo con la bondad de Dios y al espíritu y al espíritu de Dios y al espíritu en la bondad de Dios con la bondad